Pablo Bernola nos va a compartir su tema, la interdisciplinaridad, como clave para la exégesis bíblica contemporánea. Pablo es doctorando en teología bíblica en la Universidad Pontificia de Salamanca, de España. Es magíster en teología especializado en Nuevo Testamento por la Universidad Católica Argentina. Es profesor de enseñanza media y superior en teología por este seminario y licenciado en teología y ciencias bíblicas también por esta casa. Ha realizado cursos de actualización en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y de posgrado en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. Es miembro de la Asociación Bíblica Argentina. Es director de los programas institucionales de este seminario. Es docente de esta casa de varias materias en el campo de la exégesis, de investigación bíblica y del Nuevo Testamento. Pablo, adelante. Si hablamos de la necesidad de la interdisciplinariedad, lo dije bien, pensé que no lo iba a poder decir, la exégesis bíblica no puede ser la excepción. Lejos de posiciones fundamentalistas que creen que el texto bíblico puede ser comprendido a través de métodos especiales, accesibles sólo para un grupo reducido de iniciados, la exégesis bíblica siempre se ha enriquecido, aún sin reconocerlo de esa manera, de los conocimientos, descubrimientos y avances en distintas disciplinas. La exégesis bíblica necesita y se enriquece de estos conocimientos y debe aspirar cada vez más a un diálogo mayor y más profundo con las distintas ciencias, de tal forma que el fruto de su estudio continúe dialogando de manera genuina y madura con el mundo académico. Siguiendo los parámetros de la hermenéutica moderna, haremos la necesaria distinción entre exégesis y hermenéutica. Entendiendo a la exégesis como el primer paso del proceso, que busca la explicación del significado de un texto, analizando cada una de sus partes y el vínculo entre ellas, y comprendiendo la hermenéutica como el segundo paso del proceso, que busca comprender y actualizar el sentido de esos textos frente a los nuevos escenarios de lectura. En la presente ponencia me abocaré a resaltar aquellas disciplinas que han influido de manera determinante en la exégesis de los textos bíblicos, dejando para otra ocasión los aportes especiales para las diversas lecturas hermenéuticas. Las principales contribuciones de las distintas disciplinas al análisis exegético de los textos bíblicos a lo largo de los últimos siglos han tomado forma en tres tipos de metodologías exegéticas. El análisis diacrónico, sincrónico y contextual. Según Santiago Guijarro, estos métodos, abro comillas, responden a la naturaleza de los textos bíblicos, los cuales A. Son el resultado de un proceso de composición, y en ese sentido la necesidad del análisis diacrónico a través del tiempo. B. Han sido formulados según pautas literarias, y en ese sentido la necesidad del análisis síncrónico. Y C. Fueron producidos en situaciones sociales y culturales concretas, por eso la necesidad del análisis contextual. Articulados de forma complementaria, estos tres tipos de análisis son necesarios para lograr el objetivo propio de la exégesis, que es explicar el sentido original de los textos. Y acá cierro comillas. ¿Cuáles han sido algunas de estas contribuciones en el análisis exegético? Comenzando por los métodos diacrónicos. Desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los llamados métodos diacrónicos o histórico-críticos han aprovechado los conocimientos y avances en el estudio de la literatura antigua, sus procesos de composición, el aprovechamiento de tradiciones previas, el estudio de los géneros literarios de la antigüedad, así como también el análisis de manuscritos antiguos con el fin de establecer el texto bíblico original, aunque hoy hay toda una cuestión ahí, si se debe hablar de texto original, texto inicial, para otro día. En cuanto a los métodos sincrónicos, en la segunda mitad del siglo XX, la exégesis bíblica comenzó a beneficiarse por los estudios provenientes del campo de las ciencias del lenguaje y de la crítica literaria, trayendo como resultado el análisis estructural o semiótico de textos bíblicos, la narratología, que significó lo que muchos han llamado un giro metodológico para la exégesis bíblica, la aplicación de las ciencias de la comunicación en la lectura pragmalingüística de la Biblia, el análisis retórico de los discursos y la recuperación de la situación retórica que dio origen a los textos bíblicos, o el estudio de la poesía hebrea desde categorías vinculadas al drama, entre otros. La tercera categoría es el análisis contextual, que en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del presente siglo han provisto herramientas novedosas y fundamentales para el estudio de los textos bíblicos. La aplicación de las ciencias sociales a la exégesis resultó en avances y una mayor profundidad en la comprensión de las sociedades antiguas y preindustriales. Por un lado, la antropología cultural aplicada a la exégesis bíblica con uno de sus referentes más importantes que fue Bruce Malina y el llamado Context Group han permitido conocer el mundo de los valores en la antigüedad. Como la importancia de categorías como honor y vergüenza, el estatus social de la antigüedad, la comprensión de la familia en el contexto del patriarcado antiguo, concepciones de pureza e impureza, la comprensión de salud y enfermedad, entre otros. Acá me olvidé de incluir algo que se dijo no iba a decir que estoy en desacuerdo con el primer ponente, sino que acá estoy de acuerdo. El concepto de hábitus que se está aplicando mucho para la comprensión de los modos y los estilos de vida en los primeros grupos cristianos de los primeros siglos de la era común. En segundo lugar, la sociología ha permitido la exégesis, la aplicación de modelos sociales a fin de comprender la estratificación social en tiempos antiguos, las relaciones patrón-cliente, los modelos de literatura de resistencia y sus consecuencias en la comprensión de los textos bíblicos. O en tercer lugar, la psicología social, que ha permitido comprender, entre otras cosas, la conciencia de individuo y de grupo en lo que se denomina la personalidad de orientación colectivista, muy común en la antigüedad. Por su parte, la exégesis bíblica, crítica y científica es la que debe proveer a la teología de una base sobre la cual partir en su reflexión, especialmente en la teología de tradición protestante, que considera a la escritura como principal espacio de revelación, sin caer en lecturas reduccionistas, funcionalistas, fundamentalistas o excesivamente pragmáticas. Será fundamental no perder de vista que la exégesis bíblica es una disciplina teológica y no un compartimento aislado y estanco o como una disciplina que no necesita de una reflexión teológica ulterior. La buena exégesis bíblica admite y supone la necesaria reflexión teológica posterior. Así como la buena teología, especialmente de corte protestante, debe basarse en una exégesis bíblica crítica y madura, capaz de dialogar con otras disciplinas y no transformarse en una excusa para la sistematización de dogmas preestablecidos. Para concluir, puede decirse que el diálogo interdisciplinario presenta una obligación y un desafío de la exégesis bíblica contemporánea, reconociendo su necesidad y proveyendo sus aportes para una lectura del texto bíblico cada vez más madura, profunda, científica y abierta. Muchas gracias.